Música Y seguimos con Marbella celebrando la Navidad. Esta vez ha sido en la Capilla de la Pollunica, en la calle San Juan de Dios, donde el cartero real ha recibido a los niños que desean entregar sus cartas. Le dejamos con el reportaje hecho por Andrés Pío Vallejo. Y seguimos con Marbella. Y seguimos con Marbella. Música Bueno, me imagino que vendréis todos con la carta, ¿verdad? Porque mirad qué pedazo cartero real. Está bien alimentado, lo cual demuestra que en Oriente casi, casi no ha entrado todavía ese tema de las dietas, como aquí en Occidente. La verdad es que él me dice que los niños de Marbella se han portado este año tan bien, porque el cartero real sabe, vamos, lo pasado, lo presente, lo futuro y hasta los más ocultos pensamientos. Entonces, me ha comentado que todo lo que le habéis pedido a los reyes y más, os lo van a conceder, pero sobre todo, lo que os va a conceder es la suerte de tener unas personas que os quieren muchísimo, que son vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros amigos, y que vosotros también sois unos niños muy obedientes y muy estudiosos. Y por eso el emisario real, el cartero real, viene hoy a Marbella, aquí en concreto, a esta capilla de San Juan de Dios, de la Hermandad de la Poyinica, para recoger todos vuestros sentimientos, para llevárselo a los reyes y que los reyes se los lleven también al niño Jesús. Pero además, él viene también, para el nombre de la Hermandad de la Poyinica, pues a otros niños, muchos niños que tienen otras necesidades, que están enfermos, que están más solillos, pues llevarle también un cariño, un regalo, una muestra de nuestra cercanía y de nuestra solidaridad. Bueno, pues nada, le damos un aplauso al cartero real, que ha venido volando, vamos. Como bien dice José, tenemos una visita muy especial, está aquí el cartero real de su majestad, de los reyes magos de Oriente, y bueno, vamos a aprovechar que él ha venido a visitarnos y que estoy seguro que va a recoger todas esas ilusiones y todos esos deseos de los más pequeños y sobre todo también de los mayores, que a veces los mayores tenemos incluso más deseos que los pequeños. Bueno, pues aprovechando que él viene, pues vamos a intentar también hacer un pequeño acto de lo que fue el otro día, pues esa monta solidaria que organizó, además muy bien organizada por la peña Los Nocheros, en la cual tuvimos esa gran recogida de juguetes en favor de Aboi, para todos esos niños que, bueno, pues como bien sabemos, pues están pasando algunas fatiguillas con esas enfermedades tan malas como es el cáncer. Entonces, yo en nombre de la Concepción de la Política, es verdad que quiero agradecer enormemente, primero a la peña Los Nocheros y a la peña también El Botillo, que también colaboró en esa gran recogida, en la cual también estuvimos muy activos y participamos con ellos, por esa labor del otro día a Francia y a todo ese equipo, pero sobre todo a Aboi, por esa gran labor que hacen desinteresadamente durante todo el año, no solamente en estas fechas, porque siempre están cuando se les necesita y sobre todo en esta causa tan noble como es para que esos pequeños que, como digo, sobre todo en estas fiestas donde nosotros apenas cuando no nos toca a nosotros de cerca, no nos acordamos, ellos están en esos momentos y por eso yo creo que es todavía, pues para alabarle aún más la labor que hacen. Así que, Pepe, yo espero que, bueno, pues que este pequeño cargamento de juguetes, que por lo menos, pues en ese momento de la entrega, que ese momento de ilusión, pues por un momento se olviden de ese mal rato que están pasando, ¿no? Así que nada, muchas gracias, gracias a Los Nocheros, a Los Nocheros y, Pepe, como siempre, aquí tienes tu casa para lo que necesites. Muchas gracias. Hola, Benia. Bueno, agradeceros que participara y el día, como ha dicho Daniel, la primera zambomba que organizamos Los Nocheros con un fin tan bonito y tan agradable como era trabajar en pos de Aboi, en este caso, de sus representantes y con el fin tan bonito y tan solidario que pudimos tener, gracias a la idea de Dani también, que estuvo ella apoyándonos, al botijo, que el Manuel ya va a tope, pero ahí estamos nosotros. Bueno, agradeceros a todos los niños que traigan las cartas, el mío lo ha mandado vía WhatsApp, porque él ya es de la generación Z, y bueno, nada, agradeceros por la de bromas. Muchísimas gracias. Muy buenas, nada, muchísimas gracias por todo y a la gente de Marbella que ha colaborado en lo que ha podido y, nada, aquí estamos para lo que ha faltado. Gracias. Bueno, ante todo, no sé si conocéis Aboi. Aboi son un grupo de voluntarios que trabajan en el Hospital Materno Infantil de Málaga y allí ahora mismo estamos trabajando en todas las plantas. En estas Navidades, Papá Noel ha llegado a todas las plantas del Hotel Materno y ha repartido juguetes a mogollón, así que, figúrate, con todas estas cosas que hay por aquí, los reyes van a estar cargaditos también. Ayudamos a los reyes ya para poner, también a repartir, para que los ateres chiquititos. Bueno, yo quiero agradecer a todo el pueblo de Marbella, también a Peña y a los hijos, a los nocheros, en especial a Dani, porque cada vez que pedimos alguna cosita ellos estaban los primeros para apoyarnos. Así que muchas gracias y, nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 ¿Cómo transcurrió el acto? El acto la verdad que estuvo bastante interesante se nos alargó en el tiempo prácticamente como esperábamos. Estuvimos casi nueve horas de Zambomba y lo interrumpía. Colaboró un montón de gente que no esperábamos y otros que sí. Y bueno estuvo bastante bien. Unos 250 270 regalos pudimos recoger para los amigos de Aboi para que se entreguen en la planta de oncología infantil. El Estadio Municipal Antonio Naranjo y el Polideportivo Juan José Almagro estrenan nuevas infraestructuras eléctricas que rebajarán en un 40% el gasto energético. El Teniente de Alcalde Javier García, que ha visitado las instalaciones junto al Concejal de Actividades Deportivas Sanpedreño Javier Mérida, ha puesto el acento en que era una actuación muy importante que los clubes venían reclamando desde hace muchísimos años. Ha detallado que se han sustituido un total de 211 luminarias por dispositivos más sostenibles de tecnología LED, incluidos las torretas del campo principal, además de instalarse un nuevo grupo electrógeno propio que permitirá que cuando la red deje de funcionar, el alumbrado sea autónomo y siga activo. Bueno, buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa, la cual me acompaña Javier Mérida como Concejal de Actividades Deportivas San Pedro de Alcántara y Juan Almagro, como saben, asesor de deporte y también del área de bienestar social. Y estamos precisamente en el Estadio Municipal António Naranjo, así como en el Complejo Deportivo que también incluye el campo Juan José Almagro, y es para presentar la finalización de los trabajos realizados dentro de lo que sería una iniciativa de los fondos EDUSI, dentro de los fondos de desarrollo regional, los fondos FEDER, donde esta obra se ha financiado el 80% con fondos europeos y un 20% con fondos municipales. Ha tenido un importe de 689.000 euros, un plazo de ejecución de 11 meses y realmente una actuación muy importante, muy necesaria y que los clubes que utilizan estas instalaciones nos venían reclamando. Les tengo que decir que en este caso ha sido la sustitución de todo lo que es la instalación eléctrica y el alumbrado de todos los campos de fútbol, de todas las instalaciones. Les podría poner como ejemplo el dato de que se han sustituido 211 luminarias, que significa el principal objetivo, un ahorro energético de un 41%. Estamos hablando de que se plantea esta actuación fundamentalmente para conseguir, por un lado, mejorar la eficiencia energética, por otra parte, una reducción del consumo energético y, por ende, de la facturación eléctrica, del consumo, que todo el mundo sabe en sus hogares lo que significa, y, por otra parte, también una reducción de las emisiones de la contaminación lumínica y las emisiones de dióxido de carbono. Y, por supuesto, en este caso, también un aumento de lo que es la vida útil de este nuevo alumbrado. Para poder instalar estas 211 luminarias, que incluyen las torretas, las nuevas torretas del campo principal de fútbol de Caterno Naranjo, así como la sustitución del resto de los campos, hay que decir que ha sido necesario realizar obra civil, es decir, las correspondientes zanjas y la instalación y sustitución de lo que sería toda la instalación eléctrica y la instalación. Bueno, teniendo en cuenta que esta instalación tiene 32.000 metros cuadrados y se ha actuado en torno a 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, donde realmente se han metido nuevas calinizaciones eléctricas, nuevas instalaciones eléctricas, nuevos cuadros y decirles que todo, lógicamente, cumpliendo con la normativa europea en cuanto a eficiencia energética. Decirles que esta actuación se ha complementado también con la instalación de un grupo eléctrógeno propio, que va a permitir que incluso cuando la red eléctrica deje de utilizarse, por parte deje de funcionar, por avería o por cualquier otro problema, pues realmente la instalación pueda ser autónoma en cuanto a lo que es toda la instalación eléctrica y el mantenimiento está alumbrado. Con lo cual, esto ha hecho realmente que estas dependencias, estas instalaciones municipales, hayan mejorado no solo la eficiencia energética, sino que también se hayan modernizado, porque la instalación está muy obsoleta. Decirles que esta es una petición de los clubes, porque realmente se ha mejorado la utilización en horario nocturno, ahora mismo están encendidas, simplemente para que ustedes lo comprueben, pero en horario nocturno, y sobre todo porque si alguien comprobaba el alumbrado que existía anteriormente a esta obra, de estos fondos europeos, pues realmente era bastante, podemos decir, deficiente, ¿no? No solo en cuanto a eficiencia, sino también en cuanto a luminosidad y realmente la visión no era buena ni para los deportistas, en este caso a los futbolistas, ni tampoco para el público en general que acudía a entrenamientos y a partidos. Por tanto, se ha hecho ciudad, se mejora una instalación deportiva, que es realmente el objetivo que se plantea desde el área mi compañero Javier Mérida, y realmente esto complementa el resto de las estaciones deportivas que se están realizando, que el pasará a numerar, estamos hablando del nuevo pabellón cubierto, la remodelación también del Elena Benítez, una serie de mejoras que él detallará ahora en las distintas instalaciones deportivas municipales, porque para nosotros el deporte es una prioridad, para este equipo de gobierno, para este Ayuntamiento de Marbella de Tendencia de Alcalde de San Pedro, es una prioridad y que los deportistas cuenten con las mejores instalaciones posibles y que puedan practicar esta actividad física y este deporte en las mejores condiciones posibles. Y sin más, cedo la palabra, que ya creo que he dicho bastante, a mi compañero Javier Mérida. Bueno, pues buenos días. Gracias, como bien ha dicho Javier García, el trinente alcalde, pues es la segunda fase de remodelación del campo del Antonio Naranjo, que ha sido la luminaria, pero también nos gustaría agradecer la paciencia a los clubes, a todos los clubes deportivos, a todos los clubes de fútbol que han sufrido esta obra, porque recordar que esta es la segunda fase de la obra de remodelación del Antonio Naranjo, la primera fase también fue por un importe de 750.000 euros, en la que pusimos todos los sillones, todo el tema de los vestuarios, todo el tema de los aseos, y realmente ha sido una legislatura de muchas obras en el campo de fútbol que han sufrido los clubes por las inconveniencias que han tenido para poder entrenar y desarrollar su labor. La verdad que para este equipo de gobierno el deporte es una de las prioridades y salta a la vista las inversiones que estamos realizando y las que tenemos planeadas, que son muchas caras al año que viene. Como bien ha dicho Javier García, pues el pabellón nuevo de la zona sur, la remodelación del Elena Benítez, las inversiones del rocodromo, la pista multideportiva del Ingenio, el campo de fútbol playa de la playa de la salida, que está todo el día ocupado, todo el día en uso, y la verdad que no podemos estar más contentos, el arquillo, la zona de calistenia, realmente está siendo una legislatura muy intensa en cuanto a trabajo de remodelación y reparación y agradecer sobre todo la paciencia a los clubes por todos los inconvenientes y en definitiva son mejoras que son para ellos. ¡Gracias!